Vámonos a información mejor, como muy pocas veces Espinoza Paz habló de la convivencia que mantiene con sus hijos, he aquí lo que dijo el cantautor del pueblo. Partir un poquito del encanto, a lo mejor la gente piensa que si no subes fotos, que si no los quieres, en realidad a mi no me gusta publicar mucho lo que hago, porque siento que deja de ser humilde decir, ay que buena gente soy, miren estoy tomándome, comiendo tacos en la esquina, que buena gente soy, yo no pondría mi cara wey, no, 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 que paso, porque se enamoran, fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie, de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.